¡Hola Kenyfan! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más Ante todo felicitaros el año, aunque ya va con bastante retraso Pero bueno, lo siento, no he podido grabar vídeos hasta hoy Porque he estado hasta arriba con el trabajo Pero bueno, eso felicitaros el año, espero que hayáis tenido una entrada de año genial Que os hayan traído muchas cositas los reyes Y de eso consta precisamente el vídeo de hoy, de lo que me han traído los reyes Son algunos de los regalos, aún me faltan regalos por parte de mi familia que me tienen que dar Por asuntos familiares y de salud, pues no me los pudieron dar Pero bueno, os voy a enseñar de momento los que tengo, ¿vale? Así que vamos a empezar y espero que os gusten los regalitos Y lo primero que os voy a enseñar son estos pantalones negros que me regalaron mis tíos Son así larguitos, son como de punto de vestir, pero no lo son Son de una tela mucho más gruesa, la verdad Y son así elásticos y la verdad es que no sé, están muy chulos, la verdad Y son así larguitos, obviamente Y por lo que veo por dentro tiene invita de ser bastante calentito Pero bueno, esto es lo que me regalaron mis tíos Y son unos pantalones negros normales, pero que parece que son un poquito de arreglar Después, otros tíos míos me regalaron dinero, que nunca viene mal Y mis abuelos me regalaron esta postal de Tiger, que está súper graciosa Pues con más dinerillo Que lo he dicho que tampoco viene nada mal Después, mi madre me regaló este libro Que se llama WeInstagram, que es de Marta Ar En general lo está viendo así por encima La verdad es que está bastante, bastante, bastante completito Yo os haré una reseña del libro este en el canal y seguramente en mi blog Al igual que este otro libro, que este me lo compré yo Que es el de cómo hacer tu foto 100% instagrameables Que es de Sarah Beards Que de momento por lo que me estoy leyendo está muy chulo Así que os haré una reseña de este Y de este también cuando ya me lo lea Y bueno, este es uno de los regalitos de mi madre Y otra cosa que me regaló para que fui yo a por ella Pero bueno, es de parte de ella Es el juego de Mondrian Que está súper chulo Llevaba tiempo buscándolo desde que lo vi en el canal de mi tío Y bueno, es este juego y está súper chulo Así que ya tenemos otro juego para la sección de la ludoteca Y ahora seguimos con las cosas que me he regalado mi chico y mi suegra Que mi suegra me regaló la película de Insidious 2 Que es una pasada Es una pasada Es genialísima y por fin tengo ya la segunda de Insidious Solo me falta la una Y después ya mi chico me regaló Expediente Warren Que me encanta esta saga Lo reconozco, me encanta esta saga Y bueno, mi chico me regaló la primera También me regaló Tabaco para la Cachimba Que me regaló este que es de Tropical Y este que es de Love Que la verdad es que huele súper bien Huele a gominola Y bueno pues Tabaco de Cachimbilla Y ya aparte lo que me regaló Me podéis llamar infantil Me podéis llamar lo que os dé la realísima gana Que me va a dar igual Pero bueno A mi me gustan mucho los caballos Las sirenas tal y cual Y como no encontraba ningún peluche de sirenas y eso Pues opto por regalarme una cosita para mi Más decorativa Y más graciosa Y más mona Así que me va a dar igual lo que me llaméis Que me regaló estos tres muñequitos de sirena Queréis decirme lo que queréis Pero son graciosísimas Y me regaló pues estas tres Que venían en una cajita Y ya las pondré por mi cuarto pues para decorar Y están súper monísimas Y me da igual lo que me digáis Señores hater Ese mensaje va para ustedes Me da igual lo que me digáis Y bueno pues son estas tres También como me encantan los caballos Pues me regaló Esta cucadilla de poni rota Me recuerda a los de My Little Pony Que están graciosísimos Y bueno es esto que venía con su Con su carruaje Y está también muy gracioso Y lo pondré también para decorar Y también me regaló este más grande Que es el que más gracioso me hace Que es este Un pony azul Más un caballo azul Y está graciosísimo Digáis lo que digáis Y otra cosa que me regaló Porque esto tiene su historia Yo de pequeña Yo de pequeña me encantaba la comida de juguete Era una loca Y hace tiempo le comenté Que estaba pensando en hacerme O comprarme un paquete de esos de comida de juguete Para hacer videos de relajación para el canal Así que antes de yo adelantarme Él me regaló Comida de juguete Para el canal Me regaló un pack Que venía Este bote Lo pongo aquí Este otro Venía Un cortapisa Venía A ver como hago sin que se caiga Venía esta pizzota Y venía Dinero Y yo creyendo que me iba a regalar solo eso Pues no Me regaló otro pack Que venía Una espatulita para apartar la pizza Un cortapisa Unas salchichillas Un plato Un huevo frito Y muchos trozos de pizza Que son muchos Son todos estos Los trozos de pizza son así Y la verdad es que lo que digo Que esto No sé Esto para los videos relajantes del canal Tienen que quedar muy chulos Y también me regaló otro Como sabe que yo Soy la tonta de los dulces Pues me regaló Otro pack De galletas Que vienen Estas dos Así con forma de corazón Bueno son dos Es que no quiero que se me caiga la caja Son estas dos Estas dos Y estas dos Y también vienen con dos tabletitas de chocolate Unos cubiertos Y tres platitos Y sin llamarme infantil Llamarme lo que salga La realísima gana Que me da igual Porque yo estoy Muy feliz Ah y se me olvidaba El pack de De esto Que es de la pizza grandota Viene con un Doping sauce Que está vacío Pero bueno Pero viene con un paquetito De Dipping Vamos de salsa Para mojar Y nada Ah bueno Me falta una cosa Mi auto regalo De reyes Que me lo dejaba aquí Que Cuando fui a por el Mondrian Me hice un auto regalito De reyes Y es Este juegazo Que es el Sushi Go Party O sea Amor total Así que Nada Ya tenemos otro juego más Para la sección De la ludoteca Y no está súper Súper Chulo Cuando lo vi Y una así por detrás Y la verdad es que está Genialísimo Las cajas de metal Como el Sushi Go Tal cual Y este es un auto regalo Mío de veras Así que nada Eso ha sido absolutamente Todo lo que me han traído Los reyes De momento Cuando me den Mi familia Las otras cosas Pues yo os grabaré La segunda parte Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo No olvidéis dejarme un like Si ha sido así Recordad que la foto de todo La tendréis en mi Instagram Que estará el link Junto al resto De mis redes sociales Abajo En la cajita de información No olvidéis suscribiros Que os estaré dejando Un botoncito por aquí arriba Y aquí abajo Os aparecerá el último vídeo Que subí Que es del año pasado ya Pero bueno Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos muy muy pronto En el próximo vídeo Chao